Bueno, aquí estamos otra vez con LXDA2 en el hospital No sé por qué te me ha dado manera entendida, pero bueno, a lo mejor estoy pidiendo ayuda Ayúdame, negrito Y pues vamos a seguir En el arca, el arca me gusta He seguido... Siga más para adelante Esto lo estoy grabando justo en la segunda parte Esto llevaba la misma arma ¡Vala, Dios! Esto es el abufero que no era mi Reloading Relo- Reloading 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 Got'em Nice job Reloading 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 ¿Tú qué? Vamos a salir para allá Vamos para arriba Me gusta el número que tengo de vida Mucho No me ocurre quitarme ¡No te voy rep chassis ¡No te voy a ir repousing! ¡No! ¡Aquí partners! ¿Qué Therefore the Kil hope ¡No te voy a hacer! Vamos a salir Precribiado, precribiado, coronero por allí. ¿Aquí hay uno paciente? ¿Te doy el brazo, verdad? ¿Cómo no? ¡Cabrón! Da igual. A ver cuando yo pulso ¡Suscríbete! 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 Joder, ¿cómo estamos? Vámonos para adentro antes de que venga nada, para adentro, para adentro, para adentro, vamos negrito, vete para adentro, si, vete, te, ahi estamos, parece re pano la meleta, uff, dios que mal macho, nunca me gusta esa perna, y menos me gusta la ultima, ya verais, esto, no queda nada, como indice, Venga, 16, 17, joder, vamos, ¿te das cuenta que estamos 3 personas y 1 tía, eh, 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 preciosa? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Look out! ¡Suscríbete! ¡Relode! Hasta el ultimo que eso se pasa rapidisimo ¿Que? ¿Me lo voy a pasar rapidisimo? Porque no voy a esperar a nada Igual que venga una horda Yo voy a seguir adelante Y me esperareis justo Antes de subir las caras por Cheggen Se desmayan y cosas así Que suelen pasar Que cuando hay tantos zombies en medio Es lo que pasa Uno les pide paso, los zombies no entienden Se ponen delante Empujan, rebotan, saltan Y agarraban a esta vez Es lo que tocan ¿Que paso de ti? 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 ¿Y esto ya? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba dicho! ¡Venga! ¡Venga! ¿Que es eso? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No apareció! ¡No apareció eso! ¡ untuk después! ¡Acho! ¡Estamos ya! ¡It 적극amente Turk!!! ¡Ey! HyuUie easelt haigüe jee! ¡Ey! Reloading! Oh la, my goodness! Reloading! Oh la, my goodness... Fuck me!!! BELOADY! What was that? Ah... No 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 no... No no no... No no no... No! No no... No! 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 Hola que mi! Ya! ¡Y este! Estaba en mi de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!